Ninguna sociedad cambia por el final, sino por el principio. Y el principio es la educación. La educación de miles de niños que hoy vuelven a sus centros escolares. Del 70% en el 2011, hoy alcanzamos el 96.7% de acceso a educación inicial. En primaria 98.9% y en secundaria 86%. Logramos crear 1.832 centros iniciales. Y solo entre el 2015 y 2016, hemos creado 37 colegios secundarios. Sumado a ello, logramos construir 104 instituciones educativas integrales en toda la región. Estamos construyendo desarrollo para siempre. Gobierno Regional Cajamarca. Trabajando junto al pueblo.